Lo que hay hoy en día es fotos de pictogramas impresas pegadas en la pared, pero normalmente tienes que poner muchas, porque son muchas las tareas rutinarias que se llevan a cabo. Más aún, si es un centro tutelado en el que hay varias personas con este tipo de diversidad viviendo, todavía tienes que poner más fotos. Entonces esa sobreinformación, sobre exposición de estímulos visuales, llega a ser negativa. Por tanto, nosotros lo que hacemos es automatizar la muestra de pictogramas y personalizarlos. Una persona entra en una estancia, pongamos el baño, por ejemplo, a las dos y media de la tarde, el sensor detecta a esa persona y muestra en la pantalla el pictograma de la función que tiene que realizar. Son personas que normalmente son muy metódicas y, por tanto, normalmente a la misma hora siempre realizan la misma acción.